Música Lo dicen por ahí que soy veloz como un samurái Y me ves aquí posando en las fotos como un maniquí Cuando meto un gol mi ego se sale siempre de control Me veo cool si uso esta flor, tengo más estilo que ese huevón Miren mis dorsales y mis pectorales, mis perfiles brutales Aferrao, si voto penales y pierdo finales, no sean radicales Que pecado, no seré tan buenón, pero eso sí El balón de oro siempre para mí cuando salgo a jugar Genero mil emociones, llone, llone, llone Soy messiel de los goles Soy messiel de los goles Es una ilusión, pues no juegas bien con tu selección Y mírame a mí, me dan más millones por mil piernas Y yo lo mejor de Maradona, yo el sucesor Si me van de silbar es porque soy pleno rico guapo Y porque juego bueno Y en los comerciales, estamos iguales Ya no me señalen, bien pagado Cabello más suave, pa' que con más llave Pueblos nacionales, a volar Yo soy un metrosexual, dicen por ahí Eso realmente no me importa a mí El caso es que sé jugar y en eso te doy lecciones Lecciones, lecciones, lecciones No te hagas ilusiones Soy messiel de los goles Fútbol, 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 f Júgadas geniales Espetaculares No tengo rivales Estoy llorado Soy mesiel de los goles Muchas gracias a ustedes por ver este video Los invito a suscribirse al canal de Internautismo Y a ver todas estas parodias Muchas gracias Yeah Yeah